Juan Carlos Enamorado Juan Carlos Enamorado Juan Carlos Enamorado Juan Carlos Enamorado el baile y qué ha hecho en su baile, pues como te lo digo en lo personal me ha salvado la vida y yo he logrado a través del baile, pues gracias a Dios salvar la vida de muchas personas también más. Chavos de que son de maras contrarias, que ni siquiera saben de que son de maras contrarias, pero por el baile llegan a un punto y ellos empiezan a compartir comida, hablando, abrazándose, son amigos sin saber el uno al otro de que son de lugares contrarios, pues, ¿me entiendes? Entonces eso es salvar vidas, pues a través del baile porque te absorbe tiempo, tu tiempo libre y luego tú vas ubicando tus prioridades. Hemos aprendido a querernos como una familia y ser una familia y pues de hecho necesito estar con mi familia. ¡Solidio! 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 Gracias por ver el video